... Interrumpimos nuestra transmisión para compartirte novedades de esta tarde. Mirá. Nos encontramos en vivo en el cruce de las peatonales donde se está llevando a cabo la Expo 2024 de Educación Especial y Capacitación Laboral y la presencia justamente de diferentes instituciones que están en la jornada de hoy celebrando justamente esta actividad con diferentes exposiciones, algunas actividades de baile también por parte de la educación especial y también la exposición que están haciendo diferentes instituciones de capacitación laboral que están presentes y cumpliendo y celebrando en la jornada de hoy. Vamos a molestar en un segundito a Andrea Fernández, la directora de Educación Privada. Vamos a molestar un poquito más allá, Andrea, y gracias por estos minutos porque, bueno, estamos en vivo para alejarnos un poquito del sonido. Como le daba unas tardes, bueno, culminando una actividad muy linda que se venía desarrollando, incluso que se había pospuesto en algún momento por el viento, pero se merecía esta concurrencia, ¿no? Muy buenas tardes para todos. La verdad que desde la Dirección de Educación Privada es un orgullo y un placer poder mostrar a la comunidad todo el trabajo que desarrollan nuestros estudiantes con mucho esfuerzo, ¿sí? Hablábamos hoy en la mañana con nuestra ministra que estas son las acciones que tenemos que hacer, salir a la comunidad, salir a la fuera de las instituciones y mostrar esto que yo recién les decía, todo el trabajo, porque ellos se vienen preparando durante todo el año, ¿sí? Ellos ponen mucho esfuerzo y mucho sacrificio para poder desarrollar esta tarea. ¿Por qué? Porque los vamos preparando para el mundo laboral. Exactamente. Bueno, si tenemos que hablar de cantidad, ¿cuántas instituciones más o menos están participando de Educación Especial y también de Capacitación Laboral? Sí, mira, tenemos más de 20 instituciones, ¿sí? Hoy, si ustedes pueden hacer un paneo así en general, son cada vez más las instituciones. Recién una persona me preguntaba, ¿cómo hacen? ¿Cómo integran al que es diferente? ¿Sí? Entonces yo le dije, basta de hablar de diferencias. Los vamos acompañando. Estoy hablando de lo que es Educación Especial. Hoy en día estamos parados en un nuevo paradigma, que es el de la diversidad. Yo soy diferente a vos y a todos, pero lo importante es poder acompañarlos y prepararlos para que ellos en un futuro puedan compartir sus sueños. Y lo trabajamos de manera integral en cada una de las instituciones. Bueno, se habla justamente por ahí, en este caso, de copos. Veo ahora las instituciones colmadas de chicos justamente de Educación Especial, atendiendo ellos prácticamente, bueno, en su totalidad los están y lo que han mostrado. Bueno, ¿sabes? La alegría y la felicidad. Esto muestra y demuestra el gran trabajo que se hace hacia el interior de las instituciones, como los profesionales los van acompañando. Y cuando hablo de profesionales, me refiero a los docentes, a los profesores que van poniendo su granito de arena para que esto sea posible. Bueno, detalle no menor también en cuanto a capacitación laboral, la parte adulta que también busca avanzar justamente, no bajar los brazos, culminar los estudios, además con una salida también, oficios y demás. Volver a los oficios, que tan perdidos están. Por eso te digo, oye, cuando hablábamos en la mañana con nuestras autoridades, esto, mostrar, por favor, muestren lo que hacen nuestros estudiantes y cómo se los va preparando para que en un futuro ellos se puedan defender, ¿sí? Así que esa es la idea y el objetivo de todo esto, ¿sí? Aproveche usted que está en educación privada y consulta ya también, ¿cómo está la situación en cuanto a cuotas? Si se quiere, ya fin de año estamos atravesando, ¿está calmos? ¿Alguna novedad para los profesores? Y hasta ahora estamos calmos, ellos ya saben, ¿sí? Cuando vienen los incrementos, ellos se preparan. La verdad que estamos desde la dirección de educación privada, con nuestros asesores, vamos acompañando en lo que más se pueda a cada una de las instituciones, porque no somos ajenas, que esta crisis nos atraviesa a todos. Entonces, uno dice educación privada y creen que tenemos todo, y no es así, esa no es nuestra realidad. Hoy ustedes lo pueden vivenciar, ¿sí? Es mucho el sacrificio y el esfuerzo que los representantes legales, los directores, los equipos de gestión ponen para que todo esto sea posible. Esfuerzo por fuera de una cuota, si se quiere, si lo tenemos que sintetizar. Es así, es así, vos lo has dicho, va más allá de eso. Bueno, y hablando puntualmente de lo económico, ¿ha habido cuándo fue la última actualización? ¿Está previsto justamente en el inmediato? No, por ahora estamos, sí, queda un incremento más, que eso ya está pactado, y vos recién me preguntabas, y los papás ya lo saben a esto, porque desde las diferentes instituciones y desde la dirección, eso se las anticipa, ¿sí? Y ellos ya están preparados. Se mantiene el porcentaje, todo depende de cómo todo vaya. ¿Tiene fecha y porcentaje? No, ahora no, 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 eso hay que esperar, no hay que esperar. Yo a lo mejor decir noviembre, diciembre, eso ya no te puedo decir. Bueno, muchísimas gracias y felicitamos. No, por favor, bueno, sí, yo realmente agradezco esta oportunidad que nos dan de mostrar, yo sigo insistiendo, esto no sería posible sin nuestros estudiantes, y sobre todo los docentes y profesores que hacen posible todo esto. Así que muchas gracias. Bueno, está ahí la palabra de Andrea Fernández, la directora de Educación Privada, presente y encabezando esta actividad en la peatonal, el cruce de las peatonales, la demostración, una expo 2024, el trabajo de todo el año demostrado acá, en este evento tan lindo, que se había reprogramado por el Viento Sonda, que hace toda la provincia semanas atrás, y ahora, bueno, mostrando justamente el trabajo de las diferentes instituciones, como decíamos, tanto en Educación Especial como en Capacitación Laboral. Nosotros vamos a continuar en vivo por la pantalla de Canal 13 San Juan.